¿Qué tal amigos de Tevemos? Me da mucho gusto en saludarlos para platicarles de la renovación de Edson Álvarez, el futbolista mexicano que extendió contrato con el equipo del Ajax. Su contrato terminaba en verano del 2024, pero la directiva del equipo holandés, teniendo en cuenta de que Edson Álvarez es de los mejores jugadores en su actual plantel y gran potencial a futuro, tomó la decisión de extenderle un año más, es decir, termina la relación hasta el verano del 2025. Esta decisión sin duda fue pensada de que posiblemente el próximo año Edson Álvarez puede dar un salto a un equipo importante en Europa, económicamente hablando, Ajax es un equipo histórico, es el mejor del fútbol holandés, pero esta es una magnífica noticia para el fútbol mexicano. Bueno, hay que recordar que Edson Álvarez llegó en el 2019 proveniente de las Águilas de la América, pero no lo querían en el fútbol holandés, lo criticaron mucho y en la actualidad es un referente indiscutible de este poderoso equipo del Ajax.